A continuación, un equipo de innovadores con una idea que se parqueará en la mente de los tiburones. Inspirados por el modelo de economía colaborativa, juntos creamos Wheelhouse.co, la casa de las ruedas. Esta plataforma tecnológica permite que cualquier usuario en cualquier lugar de Colombia pueda publicar en arriendo su parqueadero para que otros que lo necesiten lo puedan tomar fácil desde la comodidad de su casa. Nosotros hemos venido trabajando por etapas. Nuestra primera etapa consistía en analizar el mercado, hacer un estudio del mercado, entender la problemática y encontramos unos estudios que hizo la Secretaría de Movilidad, donde encontramos que 4 millones de carros para el 2020 van a necesitar más de los 60 mil parqueaderos que hoy en día ofrece solamente en la ciudad de Bogotá. Y ahí entramos en la segunda etapa. ¿Cuál fue la segunda etapa? Bueno, ¿cuánta plata tiene cada uno? Y empezamos a sacar de nuestro bolsillo y a desarrollar una plataforma divina. O sea, de verdad, nos centramos en la usabilidad, en que sea geolocalizable, en que la persona pueda encontrar fácilmente lo que está necesitando. Que tenga filosofía, que tenga pasión, que ofrezca servicios, que ofrezca... Es verdad, es verdad todo lo que ellos dicen. La plataforma está a full. Si la miran con una lupa, se van a dar cuenta. Pero ahí es importante entrar en la tercera etapa. ¿Qué necesitamos hacer? Validarlo. Saber que todo lo que decimos, la gente lo veía. Y lo hicimos. En menos de un mes, tuvimos 400 parqueaderos que entraron a nuestro mapa. Más de 100 personas nos preguntaban por parqueaderos que no estaban si podíamos conseguirlo. Y de verdad, nosotros tres no pudimos con esa demanda. Por eso estamos hoy acá, en nuestra cuarta etapa, buscar inversión, buscar ayuda. Estamos acá, nadando ante ustedes. Estamos dispuestos a ofrecer el 15% de participación en nuestra empresa. Y también necesitamos 95 millones de pesos para llevar a cabo nuestro plan. Expliquen un poco la monetización de la aplicación. La persona entra a rienda el parqueadero. De lo que rienda el parqueadero, nosotros, como empresa, recolectamos el 20%. ¿20? El 20%. ¿Cuántas transacciones necesitan para hacer punto de equilibrio ustedes? Nosotros en este momento estamos pensando en un punto de equilibrio a seis meses para tener cerca de 450 parqueaderos. ¿Con 450 transacciones por día hacen punto de equilibrio? Por mes, mensual. Por mes hacen punto de equilibrio. Queremos aclararles que los parqueaderos son de contrato mensual. Ah, o sea, no es que yo estoy manejando y quiero estacionar mi coche y es inmediato, es mensual. Esa es mejor idea. ¿No te han puesto problema las administraciones? Ese es un tema. Mira, muchas administraciones nos dicen, no, no podemos por seguridad. En este momento nosotros les decimos, ok, pero muchas administraciones nos dicen, hey, vamos a arrendar los parqueaderos que tenemos para visitantes, parte de ellas porque son ingresos para la administración. Eso pasa en la misma. Y bueno, y una pregunta, más o menos, ¿qué estamos hablando? El promedio en que nosotros estamos de tarifa mensual de un parqueadero cruzando el más costoso y el más económico está en 160.000, 180.000 pesos el promedio. ¿Y los tres están trabajando full time en esto? No. ¿No? Ojalá. 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 Es que precisamente estamos acá buscando es fuerza de venta y necesitamos inversión publicitaria para que las dos van... ¿Pero fuerza de ventas o mercadeo o qué? Son las dos van de las manos. ¿La inversión para qué es? Fuerza de venta 70%, publicidad 30%. ¿Sabes quién es tu fuerza de ventas natural? Los vigilantes. Si ustedes le dieran comisión a los vigilantes no necesitarían contratar a nadie. Yo quiero escuchar lo que tiene que decir Alex al respecto. Me gustaría escuchar a... Yo también quiero escuchar. Me gustaría escuchar a Alex. Mi nube negra, que es el experto y ahorita va a salir con una brillanteza, entonces tengan cuidado. Mientras tanto yo pregunto de abogada del diablo. ¿Hay a alguien que le podríamos pisar los zapatos y que diga, estos se me están metiendo al charco? ¿Hay algún gremio? Prácticamente estamos, yo creo que estamos ofreciendo una forma reinventando la forma de parquear en las ciudades. Sí, pero digo, ¿alguna alcaldía va a gritar? ¿Algún parqueadero va a gritar? Hasta ahora no, de hecho con los parqueaderos ya tuvimos acercamientos comerciales. La respuesta es que eventualmente sí. Yo sería la idea que el parqueadero, el tipo que tiene un edificio de estacionamiento, se podrá quejar, pero ese tipo puede poner los estacionamientos en tu plataforma. Obvio. Ya hemos tenido acercamientos. Esperamos a ver qué tiene que decir Alex o le hacemos una oferta hoy. Alex está como desanimado, vamos a la mesa. Está como desanimado y es que él está comprando como otras categorías, arepas y todas esas cosas. Él compra arepas, compra pollos. Vamos, Alex. Entonces, si opinas tú primero. Háganle oferta y después opinan. Háganle oferta. No. La propuesta que pongo sobre la mesa, si ustedes convencen al señor Leo de ir a Argentina y nosotros encargarnos del proyecto en Colombia, hacer un proyecto conjunto, yo les ofrezco el 95 millones de pesos por el 30% del negocio, si lo convencen a él. Yo voy con Ricardo, hacemos 15 y 15. Aunque la ejecución que están haciendo veo que es bastante buena en términos de tecnología, es una idea que despegarra, va a ser súper complicado y se van a estar topando constantemente con que tienen que inyectarle capital para que la gente se entere de quiénes son ustedes. Mi sugerencia es que tomen todo ese conocimiento que tienen, reciban los 95 millones de inversión, no por el 30%, por el 100%. Denle la aplicación a ellos, que algo harán con ellas, tomen ese dinero e invéntense algo diferente. Porque este es uno de esos negocios que es bonito, pero es difícil realmente crecer. Por favor, en el siguiente emprendimiento, en la siguiente idea que se metan, contáctenme porque me interesa estar adentro. En este en particular, estoy fuera. Gracias, Alex. Gracias. Mis niños, yo me voy a bajar del bus. Ya tienen una buena oferta, pero yo creo que no soy la shark adecuada. Tengo muchas, muchas dudas al respecto. Mucha suerte, muchas gracias, pero estoy fuera. Gracias. Vos sabés que a mí como persona, siempre me gusta escuchar a los que saben del tema. Y como les había dicho, yo no soy alguien que sabe del tema. Solamente me entusiasmaron y siempre estaba diciendo, a ver qué opina Alex, a ver qué opina Alex. Y no me gusta retractarme con las cosas que digo, pero en este caso, vos sabés que Alex a mí me convenció. Y yo voy a retirar mi oferta, yo estoy fuera. Ah, me sacaste. De taquito. Muchachos, me sacaron de taquito y yo solo podía ir porque yo quería ser la multinacional ahí. No, creo que, creo que... Ricardo, yo estoy vivo todavía. Ah, tú estás vivo. Estoy siguiendo los sabios consejos de Leonardo. Escuchar, ahora que todo el mundo se cayó, yo sigo interesado. Bueno, podemos ir por los mismos 95 millones que pidieron, pero por el 45%. Y tenemos que entrar a buscar unos partners en Argentina, que nos vale ese 10% adicional. Si ustedes quieren pensarlo, yo estoy con Frank. Vayan a un parqueadero y lo pienso. Vamos. 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 Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención que nos dieron, por los conocimientos que nos están transmitiendo. Nosotros definitivamente aceptamos la propuesta que nos están haciendo. Entonces, tenemos un trato, muchachos. Sí, señores. De nada. De nada. Muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Hasta luego. Por favor, muchachos, díganme cómo hicieron para estacionar a dos de los tiburones grandes justamente cuando el que más sabía del tema se salió. Esa salida de Alex, la verdad, me sorprendió. Queríamos verlo adentro, queríamos su conocimiento y, como dijimos, más que el dinero que necesitamos para arrancar, queremos el conocimiento y lo que viene detrás de cada uno de estos tiburones. Por eso estamos muy contentos con dos. Frank, después del argumento de Alex, ¿por qué te decidiste quedarte? Porque soy un tiburón que nada en contra había. Muy bien. Muy bien. Muy bien.